Y seguimos y seguimos con más autoridades en esta fiesta que realmente está aquí en Palmar Grande. Y estamos con la Vice Intendenta, la señora Sonia Ramírez. Muy pero muy buenos días, Sonia. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Cardinal Cristi. Sí, estamos acá acompañando esta hermosa fiesta que tiene Palmar y por supuesto también dándole todo el apoyo al Intendente Sandro Pérez. Este es algo muy importante, un saludo muy grande a todos los trabajadores, a ustedes, incansables trabajadores de la radio y a todos los correntinos porque hoy también es un día tan caro nuestro sentimiento que es honrar el trabajo y eso que tanto bregamos nosotros para que nuestros niños sigan nuestro camino, el de seguir trabajando y el de poder ganarse su dinero con el sudor de su frente. O sea que un saludo muy grande a todos y que pasen un lindo día. Y bueno, también tenemos que comentar que se aproxima muy prontito, ¿no es cierto?, lo que es la fiesta de San Antonio. Sí, así es, tenemos nueve noches, ya se está trabajando en todo lo que es la organización. Tenemos una comisión que también ya está trabajando junto con la Intendente y toda la organización de Enburucuyá. San Antonio, seguramente San Antonio le va a esperar con los brazos abiertos allá en Enburucuyá y en el Quincho donde ya es habitual y ya es una tradición. Y por supuesto, bienvenido a Enburucuyá, no solamente a ustedes que ya son habitués del lugar, sino que también a todos los que quieran conocer y que todavía no conocen nuestras fiestas patronales que se hace allá en Enburucuyá a las nueve noches, totalmente gratis. Y por supuesto, el que quiera comer comida típica, van a tener aproximadamente 20 cantinas que van a estar ahí deleitándole con el guiso carrero, con el pollo hervido, la gallina hervida y por supuesto, todo lo nuestro que nosotros nos caracterizamos por ser hospitalarios. Bueno, Sonia, te dejamos seguir disfrutando del espectáculo. Muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, en Jony. Por supuesto, le esperamos y claro, vamos a seguir mirando esto tan lindo que nos trae Palmar y que no se ve aquí en la... creo que es el único lugar donde tenemos este espectáculo de la Doma de Toro y eso que viene la gente del Paraguay a deleitarnos. Feliz Día del Trabajador, Sonia. Muchas gracias, Dorita, a ustedes también.